Muy buenas chavales, bienvenidos al canal de Warxin27 Como veis en pantalla en un vídeo Reaccionando a suscriptores de nuevo Veo que os gusta esa serie Y como no, voy a seguir haciéndola Si os gusta, me gusta a mi reaccionar ¿Por qué no traerlo de nuevo? Y en este caso chicos, traigo un futbolista ya Que es prácticamente profesional, por qué no decirlo Que juega en el cornellá Juega, bueno, está haciendo la pretemporada con el primer equipo Juega en el cornellá y en el juvenilá Fue el primer capitán del juvenil O sea, tiene nivel este jugador Y es un medio centro bastante prometedor del cornellá O sea, cuidadito con Ot Serrano Se llama, es un amigo mío que estuvo en primaria Conmigo hasta sexto de primaria Yo después la ESO ya lo hice en otro instituto Y ya nos separamos Pero, cuidadito, vamos a reaccionar Es un medio centro Es un medio centro interior De estilo Xavi Hernández, digamos Tiene su dorsal, ahora lo veremos Y vamos a reaccionar a él A ver si os gusta Y vamos con el vídeo de Ot Serrano y Segarra Vamos allá Pues vamos allá Es el número 6 y es pelirrojo, ya os aviso Así es fácil de identificar Y vamos a ver Porque yo lo he visto De hecho, en primarias ya sabían cositas que podía ser futbolista y tal Eso sí, en primaria era un poco chupón, hay que decirlo Pero bueno, que al final lo ha demostrado y mira dónde está ya Está en pretemporada con el primer equipo del cornellá Se dice pronto que ha estado este año a puntito, a puntito de subir a segunda Como veis es un medio centro que le gusta tocar balón Y goles poquitos vamos a ver yo creo No sé si veremos porque no es goleador Realmente es un medio centro interior creador Que no suelen meter muchos goles A no ser que tengan un golpeo de locos desde por el área Que creo que no es el caso A ver si me calla la boca Pero, cuidadito De momento como vemos Le gusta el balón Desplaza en largo Pases cortos Esto un poquito, hay que ver De hecho esta es la misma jugada todo el rato Yo no sé si veo personalizado, vale, vale En teoría Ojito, ojo aquí Ese es el buen pase Y buena definición Que fuera de juego me parece Es fuera de juego ¿Ves? Es el capitán del cornellá Este es mi amigo chaval Capitán del cornellá, juvenil A En el juvenil B si no me equivoco No sé si llegó a ser juvenil B Pero creo que sí También llegó a ser capitán O sea, muy bien Si estuvo en el juvenil B si no me equivoco Y como vemos Le gusta tocar balón Es un medio centro que, bueno Es muy físico La verdad que se mata En casa Haciendo ejercicios Se ve en Instagram y tal Que tiene ganas de ser futbolista Yo ya le he dicho sinceramente Yo ya te digo Que vas a llegar Yo creo que a segunda división Tiene mucho tiempo por delante Acaba de finalizar el juvenil Le queda muchísimo Este año no creo que Igual se queda en el cornellá Pero no sé si va a jugar mucho Es muy difícil Hay mucho nivel en segunda B Y más si han estado a punto A punto de subir a segunda Es bastante largo el vídeo y tal O sea, me voy a enrollar bastante Ahí faltita, faltita contra la Horta Si no me equivoco Esto es un equipo Se es equipo de De Kolderiu De la temporada pasada No, la anterior Porque la temporada pasada estuvo en el diagostero No jugó mucho Como vemos De momento poquito Estamos viendo Porque eso es un vídeo Que he encontrado en YouTube Es un vídeo personalizado No es de Jugada Jugadas de solo él Es en plan jodas en equipo y tal Y poquito hay que ver De momento Estamos viendo Fases largos Fases cortos Pero poquito más Yo quiero ver más cositas Ojo el robo aquí Muy bien Otra ahí Bien Viene Y ahí Fácil para otra Lo vemos físicamente También está preparadísimo Y eso es muy importante En el fútbol Hay muchas veces Que llegas al fútbol No tanto por tu calidad Sino por tu Que físicamente eres una bestia Y obviamente Un mínimo de calidad Tienes que tener Porque si no No llegas al fútbol profesional Eso está claro Pero muchas veces Sí que es verdad Que si estás físicamente preparado Puedes estar en En el primer nivel De fútbol Perfectamente Y a ver si se le ven más cositas Porque Vale, es mucho juego en equipo Y tal Pero no se le ve mucho En el vídeo O sea Es un vídeo personalizado Para Oth Pero Un poquito se le ve a Oth Sinceramente Al palo Un poquito aquí Es un Me siento creador Mucho no vamos a ver En plan de jugada En el fútbol Se va de 3 De 4 Pero ya os digo Que es un jugador Muy prometedor Yo lo he visto en persona Y Contra el Barça Por ejemplo Fue Si no es mejor El partido De los mejores Porque Hizo un partido De locos Que no deja pasar A prácticamente Ninguno En plan Jugó Si no me equivoco Contra Conrad Que hace nada Ha debutado En el primer equipo Contra el Nastic También jugó Contra No sé si Rona Al agujo Me parece Que no Porque es del Barça B Pero Cuidadito Ah Aquí Estaba bien Pero lo ha visto bien En el central Y aquí Otro robo Ojo espectacular Otro robo Estaba poniendo A cuervo El capi También Muchas veces Y supongo Que de capitán Debe ser muy bueno Porque si Ha estado Durante Más de tres años Si no me equivoco Como capitán En el cornellán En el jugo En el B Y en el A Esto también Ayuda mucho Mira Gabi Tampoco Era aquí Espectacularmente Como futbolista Pero como capitán Ha sido De los mejores Capitones De la historia Y el mejor De la historia De Atletico Madrid O sea Cuidadito Con otro Ojo Ojo Aquí Puede haber jugada Bien Buena Recuperación Buena Transición Y bueno Ni tan mal Ojo Bueno Ahí Ya vemos El primer regate Porque Le ha costado Al que hacía El vídeo Enseñar un regatito Hombre Muy bien Aquí como distribuye Pim pam Como les gusta Distribuye Es creador No No es llegador Y tal Pero También es muy importante La faceta De creador De distribuidor Ojo Pensaba que le iba a pegar Yo lo hubiese pegado Yo Como soy malísimo Pues yo Yo le pego Pero Ojo Aquí ¿Cuánto? Jugando casi como delantero Ojo El primer gol El primer gol Del vídeo Ahí estamos Golita Muy bien No me esperaba Te lo juro No me esperaba Este gol Muy bien Está de locos Ahí está Ahí está Ahí está La Celebración De los chavales Es un equipo Que cuando vi Vale Que fui a ver Un partido Que Dos partidos De hecho Contra Barça Y Español Que son muy complicados Pero Eran bastante amarrategui Su entrenador Le gusta mucho Cerrarse atrás Y a las contras Y al final Contra el Barça Le salió bien Porque Si no me equivoco Empataron O Perdieron por uno O mucho Creo que Empataron Se ha hecho un muy Muy buen partido Y a ver De momento No hemos visto mucho Porque no enseña mucho Pero Lo poco que habéis visto No sé qué opináis Para mí Es muy importante Un jugador así En cualquier equipo Básicamente Roba muchos balones Aquí No enseñan tanto Como robar balones Y tal Pero Cuidadito Porque es como Nunca se miro No tanto Porque físicamente Y no es tan alto Y tal Pero Cuidadito No sé cuánto Llevamos de vídeo Llevamos siete Quedan cuatro Lo siento Si es un poco Coñazo Porque No estoy todo el rato Tocando el otro Y tal Pero Les digo en los comentarios ¿Qué opináis Sobre el otro? Yo lo veo muy bueno Lo que pasa que Claro Es muy difícil Llegar a Primera edición Segunda Y yo confío en él Porque Él Se le ve con ganas Y yo creo que Se lo merece Después de tantos años Sufriendo Como futbolista En juveniles Y tal Esa calma Como Distribuyo Como habla Con los compañeros Eso también Es muy importante Como anima El equipo Que como capitán Eso Muchos capitales Como por ejemplo Lionel Messi Le cuesta más Se ve que es un líder En el equipo Se le ve Muy buen pase ahí Lo cual se que el compañero También Se espera No se que A que espera el chaval La verdad Como veis Tampoco es muy alto No se si me dirá Como yo O un poquito más Porque yo soy un gnomo La verdad Y Es que el vídeo Tampoco enseña mucho Enseña Cositas y tal Pero yo en la vida real Le he visto más Que en todo esto Os lo juro Muy buena jugada Aquí Dime que acaba en gol No tío Hay buen robo Esa pierna Esa pierna Que dio esta bot Espectacular Ah Y ahí La lia un poco Pero no pasa nada Qué cabrón El que ha hecho el vídeo Que te ponen la cagada Esa tío Tampoco es Hombre Qué buena eh Jugada No llega Fuera de juego A pensar que se había Acabado el vídeo Bueno Queda poquito Ya quedan Menos de dos minutos Otro robo Otro robo Del capitán Ahí está Muy bien Bien ahí Fuendo con portero Es que tampoco Podemos ver Mucho Porque Como veis Es Es un medio centro Posicional Que se dice De interior Que distribuye juego Y claro Tampoco Mete muchos goles De hecho Ha metido un gol En todo el vídeo En todo el vídeo Pero bueno Como veis Distribuye cositas Juega En Bueno Ha jugado En juvenil La que es La división de honor Si no equivoco Que es la mejor De juvenil Es que está Juvenil La del bar Se ha ido Donde juega En su fati Hace Nada En octubre En septiembre Estaba jugando En su fati Y ahora mismo Está en la selección Española Metiendo Un gol Un golazo De hecho Esto nunca se sabe Un día estás aquí Y otro aquí O al revés Un día estás aquí Y otro aquí El fútbol es así Y a ver si tiene suerte Mi amigo Y acaba siendo Alguien en el fútbol Que puede ser Nunca se sabe Es muy difícil Pero yo confío en él Queda muy poquito De vídeo Quedan nada 20 segundos Si queréis Participar En los siguientes vídeos Solamente tenéis que Mandarme En el correo Que tenéis en la descripción Cualquier vídeo De vuestros amigos O de ti mismo Tú jugando a fútbol Me vale cualquiera Lo que queráis Si queréis Participar Simplemente También me lo podéis Mandar por Instagram Por Twitter Pero la verdad Que sería más cómodo Por el tema de Si es muy largo El vídeo De yo que sé 5 minutos 10 Pues me lo mandáis Por correo Y así Perfectamente Lo puedo Descargar Y ponerlo En el vídeo Dejad un buen like Suscribíos Si no estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Chavales Adiós Chavales Chavales